Hoy vamos a jugar a Robloxpress, Edward, el tren devorador de hombres Hoy vamos a empezar teniendo las armas más chafitas del mundo Y vamos a tener que conseguir las mejores armas para evitar que Edward nos devore Y además, hoy vamos a jugar con nada más y nada menos que Plechito Hola Plechito, ¿cómo estás? Hola Welkid, ¿cómo estás hermano mío? Muy bien, básicamente tenemos que subirnos al tren, tenemos que sobrevivir Tenemos un amigo Robocop aquí como lo puedes ver Y un trenecito un poquito agresivo nos va a pegar y tenemos que sobrevivir Si me dices que nos va a atacar un tren, como que no me da muchas ganas de subirme Mira, si picas uno, tenemos una Luger Oye, tranquilo viejo Yo no tengo, esto no es Luger, no es Luger Wilco Pero sí Mira, llegó una nueva amiga Se ve Oh my god Esta es nuestra tripulación Esa cara es una cara de alguien que ha visto muchas cosas en batalla Mira, mira, es dura, es dura Wilco Este hombre vende, no sé qué vende A ver, vende armas Oye, pero nos vamos en ocho segundos Wilco Ya compré la magnum Oh my god, yo no traigo nada Básicamente tenemos que llegar no sé a dónde y tenemos que sobrevivir, ¿ok? Hola, hola Hola Welchito, ¿cómo estás? Recuerde proteger al presidente, ¿ok? ¿Tú eres el presidente? ¿El presidente de qué? El presidente de la compañía ferrocarrilera Pelotocino Inc, ¿ok? Ok, ok, del Pacífico Ajá, ok Pelotocino Inc del Pacífico, necesitamos cuatro minutos sobrevivir Oye, oye, aquí ¿cómo paso nada más así? Camina Siento como que me podría caer Siento como que estoy arriesgando el pellejo de a gratis aquí ¿Qué pasó? ¿Un tren? Pero si nosotros... ¿Dónde? ¡Ya lo vi! ¡Tráedalo, Wilco! ¡Oh my god! ¡Revíntalo, Wilco! ¡Ya mataron al Junkwot! ¡Junkwot! ¡No! ¡Ah, me están disparando, Wilco! Tiene una metralleta Hay aquí una cosa de balas Yo protejo al presidente Proteja al presidente ¡Tráedalo! ¡Te vi! ¡Te vi en el hombro! ¡Te vi en el hombro, Wilco! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Cuidado, cuidado, cuidado con su pinza Cuidado con su pinza Voy a correr, voy a correr ¡Sálvese quien pueda! Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya no tengo balas, Wilco Ya no tengo balas ¿De dónde saco balas? Ahí, balas acá Ven, 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 ven Estoy como atorado No me puedo mover A ver, déjame te doy un empujón A ver, muévese No, no se puede Es que creo que estás aturdido por el miedo Eso se me desconectó Dejame lo conecto Es que como yo hice Ya a veces falla Lechito, lo siento Pero vas a ser la carnada Ok, ok Todo va a estar bien Todo va a estar bien, creo No sé Me estoy muriendo ¡No, me caí! Me caí a las vías del tren y morí No lo logramos, muchachos Todas esas palabras mágicas eran falsas Ahí vamos Ok Vamos a la... Ah, como que hay diferentes estaciones Y cada vez tienes que ir a viajar a una diferente Ah, en el destino a donde llegas Venden cosas diferentes Dependiendo de a dónde vas Y mira, hay cajitas en el tren Esta tiene cosas médicas Entonces lo voy a abrir Ok Eso está bueno A ver, ¿dónde estás, Pechito? Creo que estoy hacia la parte de adelante del tren Sí, yo estoy hasta atrás Yo literal estoy hasta atrás Voy contigo ¡Ya vi el tren! ¡Ahí está! ¡Ah! Me está baleando Voy a empezar a dispararle No, 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 nada Me voy a acercar, Pechito ¡Oh, me está deshaciendo, Wilco! ¡No! ¡No! ¿Quedo con el pánico, Pech? ¿Ya me dropeo? ¿Ya fuiste? ¿Ya? ¡Oh, my God! No, el Loomison está parado ahí Recibiendo balazos también ¡Oh, ya se murió! Estoy solo otra vez Tengo la peor tripulación ¡Au! Me está haciendo daño Lo siento mucho, Wilquito Lo siento mucho Vente para acá ¡Vente para acá, Eduardo! ¡Corredo! ¡Ya me mató! Pechito Necesitamos una estrategia Porque esto no está funcionando Sí, lo que necesitamos Es un arma nueva Porque creo que Esa está bien chafa Pero ya tengo 45 tickets No sé por qué Tengo 45 tickets Yo también tengo Oh, vea Y vea que este joven Este joven vende cosas, ¿no? Uy, puedo comprar tickets Por dinero Venga de ahí Estoy comprando 400 tickets Por 160 robux Eso me va a alcanzar Para una buena arma Con Shift corres más rápido Con Shift corres más rápido Baxter especial No se ve tan pro, ¿eh? Mira, yo lo sé Pero, mira Yo lo agarro Y si está bien pro Te aviso Oh, puedes tener varias armas Habla muy bien el comerciante Me gusta Voy a comprar la mini UCI Ah, pero es que Compraste tickets, ¿verdad? No Correle que nos vamos En 7 segundos Tengo la UCI Pledge Tengo la Magnum Literal, el manguito Vamos a ver Si no sobrevivimos ahorita Va a estar muy sad Hay cajas de tickets, ¿eh? Que puedes abrir Sí, sí, sí Cajas de tickets Y cajas de balas 5 tickets Vamos a agarrar esto Pero te tardas mucho Hay que agarrarlas Mientras el trenecito no está Sí, antes de que Que llegue el tren ¿Dónde estás, Pledge? Estoy hasta atrás Literal hasta atrás Sí, creo que yo estoy hasta adelante Oh, ahí viene Ahí viene el Odiviso Le voy a disparar con la Magnum Oh, my God Oh, my God Oh, ¿le di? Nice Oigan, esto es una sniper Ahí voy, ahí voy, Wilquito No Estoy trepado en el tren Ya me morí No puede ser Dispara cohetes Pledgeito, dispara cohetes Oh, ya los vi Wilco, acabo de morir ¿En serio? Sí Mira, ¿dónde estás? ¿Vas a aparecer aquí conmigo? Hola, Wilquito ¿Cómo estás, hombre? Bienvenido al Limbo Mira, si hablas con este hombre No solamente vende armas Vende armas Vende coches de viaje Que son como diferentes vagones Vende títulos Vende títulos Y dependiendo que eres Es como tus misiones ¿Qué hace? No tengo ni idea Todo suena muy bonito Y muy precioso Pero no tengo dinero Ni para comprar eso Robux, Pledgeito Robux La respuesta es Robux Desde que apareció el tren del terror Parece que todos necesitan a alguien Que pueda apuntar un arma Y apretar el gatillo Voy a hacer ese Creo que lo único que hace eso, Pledge Es que te ves más pro, ¿eh? ¿Ah, sí? Literal, eres así como un civil Soy el pasajero, sí, sí, sí Pero bueno, traigo arma Ok, vamos a intentarlo ahora Venga, venga Ya vi que no lo voy a poder matar Entonces, por lo menos Intentar no morirme Estaría increíble Sí, creo que es más importante Supervivencia Que aniquilación Sí, 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 sí Ya dice mi nombre Arriba, arma alquilerada Soy como un bautico Eres un mercenario Eres un mercenario Sí, 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 sí Algo así Este hombre sí se ve peligroso, ¿eh? Sí, sí, sí Se ve como que es de Miami No, está Vende una K47 Pero cuesta 1.500 1.500 Voy a comprar 1.600 Con 400 A ver Venga, venga, venga 400 Robux 1.600 A ver, ya los compré ¿El MOA? No sé cuál era El más caro compré ¿El morado? Sí, el morado Oh, my God Ok, ya tengo Uzi Y esta cosa Oh, my God No puedo disparar No puedo disparar aquí Se ve peligroso, ¿verdad? Ahora, Wilco Sí estoy esperando Que destruyas al tren, ¿eh? Sí, ¿eh? Siento que ya tengo Gran responsabilidad Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Ahora sí, ya Si no sobrevivimos Voy a llorar Hay que ver si hay Manera de subirnos al techo, ¿no? Yo hace rato me subí al techo Uy, está bloqueado aquí Está bloqueado Déjame, le abro Oh, no Ahí viene Ahí viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, my God Está enfrente Está enfrente Disparan, muchachos Ya lo vi, ya lo vi El problema es que no te puedes Oh, esto está cerrado Ábrale, ábrale Está cerrado Esto se ve No, no, no Que se muera Esto está blindado ¿Cuál blindado? Ya lo reviento Plechito, tengo la peor punta Estás fallando, ¿eh? Me estás fallando, Wilquito Ahí está, Luis Oh, my God Reviénsele Ahí está, ahí está Está perfecto Oh, le estoy haciendo Lo estoy derretiendo, Plechito Está increíble Ahí viene La cabezota Ahí viene Con la UCI Reviénsele la cabezota, Wilco Oh, my God La UCI, Plech Amo la UCI Amo la UCI Es la mejor arma de la vida En la cabeza le haces más daño No seas un héroe Ya se me acabaron las balas Ya le queda media vida, Wilco Ya se va, se va, se va Oye, ya casi lo matamos Siento que eso de haber gastado Un buen de Robux Valió la pena, ¿eh? Funcionó, funcionó Plechito Dos minutos más y sobrevivimos Va a regresar seguramente, ¿verdad? Seguramente Déjame agarrar más balas Oh, ahí viene por atrás Ahí está atrás, ahí está atrás Cuidado, cuidado, Wilquito No te vas a morir Au, au, me está dando Me está dando Aguas, aguas, aguas Se puso crazy Se puso crazy No, me dio Quítale, quítale Plechito, no No, no, no Me estoy gilando, me estoy gilando Me estoy gilando No, le estás dando a la pared Le estás dando a la pared No, le estoy dando a él Le estoy dando a él Te lo prometo Ya, ya me gilé Ya estoy, ya estoy sano Corre, corre, corre Recuerda que hay que sobrevivir No, reviéntale la cara Reviéntale la cara Voy a todo lo que va a ir, Wilquito Está nada, está nada Máten a esa maldita animaña Oh, my God, Plechito No Se fue, se fue Ya, la próxima vez que regrese Súbete vida Súbete vida, súbete vida Es el momento, es el momento Necesito balas también Atrás, atrás En el vagón de atrás hay más Mi mono está sufriendo Mi mono está respirando Así como a mil por hora Híjole, se me acabaron ya las balas Ah, dice que también tienes energía Ajá Abajo de tu vida Dice cuánta energía tienes Y depende si puedes correr O si no, o qué Ahora bien Oh, my God Se tardó un buen engiliar, eh Oh, ahí viene, ahí viene Trae un buen de vida Corre, mataron a alguien Enfrente de mí ¿Trae vida? Oh, my God Está como nuevo Oh, my God Me está deshaciendo, Wilco Corre Oh, my God Me dio, me dio 30 segundos Sí, llegamos, Pech Me dio 30 segundos Revíntalo Oh, my God No, no Se está derrubando Se está derrubando Me echas a 5 de vida 5 de vida Ya no tengo energía Me voy a correr Oh, no, me está agarrando Uno, uno ¡Toma mi vida, maldito! ¡Ah! Llegamos Llegamos Oh, wow Me dio el 35 por sobrevivir Oh, my God Más 18 Ya somos una banda de mercenarios Nivel Dios, eh Estoy comprando Los camioncitos Ok O sea, en coches de viaje Compré todos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora de qué me van a servir? ¿Vamos a tener un tren más largo? Voy a ver qué armas venden por acá, joven Esta es mi última ronda con pistolita Y ya después creo que me va a alcanzar para un rifle más chido Oh, circo Eso de circo no hemos visto, eh No, 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 no Pero yo estoy emocionado por las armas moradas Uy, aquí hay tickets Mira, ¿ves? Empecé aquí Empecé aquí No hay nada Es horrible Ah, ¿es donde tú empiezas? O sea, mi vagón es esto Cada quien tiene un vagón Tiene un vagón Es eso, pero pues está chafísima ¿Dónde estás, Peach? No te veo Ya, eso responde a mi pregunta Corre, corre, corre Quítate, quítate Lo estoy intentando dar desde acá Ya agarró uno Oh, my God ¿Ya te moriste? No, 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 no Lo tiró, lo tiró del tren Ahí se fue a Udorfin Lo jaló Oh, my God Tenemos a Heisenberg con Sniper Peach Te lo juro Es parte de nuestro equipo Oh, my God Wilco me tiene en la mira Corre, corre Corre para atrás Ven para acá Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ya te veo Ven, ven, ven Te estoy viendo Oh, me puedo subir Ven con Heisenberg y conmigo Aquí estamos Oh, tiene baja vida, tiene baja vida Revienta el Otilín Oh, aguas Está disparando con su metralleta Sí, sí, sí Pero a mí no Venga, venga, venga Cambio de arma, cambio de arma Oh, no, está destruyendo eso Están destruyendo Está a punto de morir, Wilco Está a punto de morir Revientalo, revientalo, revientalo Revientalo, revientalo ¡Casi! No, estoy cargando Oh, my God Sí que no son nada Estuvo cerca ¿Verdad que está... Está malón? Sí, sí, sí Hace que me sienta seguro Hola Hace que sienta que todo va a estar bien Necesito que me cuide, por favor Él no le teme a Eduard, plechito Él es en peligro Yo soy en peligro Se siente muy tranquilo todo, ¿eh? Ahí viene Está enfrente Lo veo, lo veo Está enfrente, está enfrente Adelante, caminante Piu, 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 piu Pero está bien lejos De aquí se puede ver bien De aquí se puede ver bien ¿De ahí se ve bien? Ok Ya le estoy dando yo unos cuantos también Ya se me acabaron todas las balas ¡Oh, me ha vuelto a ver con su ametralladora! ¡Au! ¡No! Me está dando con la ametralladora ¡Oh, my God! Plechito, estás ahí al borde del peñero ¡Ah! Sí Todo sea por mi hermano Vamos, plechito Ese es un verdadero hombre Diez segundos, plech ¡Te reviento, papu! ¡Mátelo, muérete, maldito! ¡Usa la fuente! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡No te va a agarrar, plech! ¡Uy, plech! ¡Plech, me agarra! Llegué, llegué, llegué con vida Llegué con vida, llegué con vida Papu Oye, nos fue bastante bien ¡Oh, my God! Me hice millonario en ese round Voy a lanzar más moradas A ver cuánto cuestan Uh, sí, a ver, a ver, a ver Yo quiero ir también A ver, vamos, vamos, vamos Vamos, joven Creo que voy a tener que comprar Un poco de Robuxitos más Pero tal vez vale la pena Ok, ¿qué quieres comprar? El hotel de ningún lado Ok, a ver Es que había una escopeta Que siento que hay veces Que se acerca demasiado el tren Literal, no podemos hacer nada Entonces, si tuviéramos una escopeta Y el rifle como el de Heisenberg, ¿eh? Me gustaba Ajalas, no me alcanza para nada, joven Plechito Si quieres ser un mercenario de la muerte Tienes que invertir ¿Tú crees que James Bond Consigue sus armas sin gastar? Voy a gastar unos cuantos Robuxitos Sí, sí, sí Ok, ya tengo la escopeta a nivel Dios Venga, ok Yo me voy a comprar No soy tan millonario como usted, joven Pero me puedo comprar la... Acá A ver, comprar No la pro, no la más pro, no la más pro Está bien, está bien Es más que suficiente Quiero mostrarte la nueva Ok, ok Esta sí sobrevivimos Sobrevivimos Moderado Armas moradas Noches de viaje, armas Ok, siento que esto vale, ¿eh? Se ve bueno A ver, mi escopetongo ¿Dónde estás, joven? ¿Dónde estás? Oh, ahí viene Ya lo escucho Ahí viene, ahí viene Se me cayó una caja en la cabeza Plechito, ayuda ¿Dónde estás? No sé dónde estás tú Pues aquí con el Tomás, el tren Ala, ala, ala Quítate tú Oh, está cerrado aquí, quedó Ya desenfundó Oh, le está yendo con la escopeta Oh, my God, la escopeta Ya te vi, güey Revíntalo, revíntalo, revíntalo Es que carga muy lento la escopeta Oh, my God, la escopeta El daño que le hace No Déjame ir Te ayudo, güey Ya, chulo, tengo, tengo Oh, my God, está roto el piso Está roto el piso No hay a dónde correr Ya, ya, ya Ya, ya, ya Por el bordecito, güey Por el bordecito Oh, my God Por el bordecito verde A ver, a ver, a ver Venga, venga Es un hobby Tú puedes Es un hobby Oye, la escopeta hace una cantidad de año Sí La acá también está buenísima, eh Mira, hay un suscriptor tuyo Soy tú, hola ¿Tan Luis es tuyo? Hola, joven No, dijo Wilco Dijo Wilco Dijo Wilco Ah, gracias Pelotocino Bienvenido al Pelotocino Además, el Pelotocino Ese sí tiene cadenas de oro Es el Pelotocino Gang Nivel Dios Wilco, necesito más balas Aquí también ¡Ahí viene! Te digo, te digo Bájalas hasta aquí ¡No! Me caí, soy un vamos Ya, güey, yo estoy con el suscriptor Yo le estoy reventando la cabecita, Wilco Ahorita llegó en dos minutitos Mientras voy a explorar aquí, Plechito Sí, está bien ¡Oh, my God! Un tren de dobles pisos Voy a comprar más robots Me acaban de rajar Me acaban de rajar la pancita ¿Ya volviste? Sí Pech, ven aquí a donde estoy ¿Dónde estás? Ven de... Ahí, ya, 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 ya Ahí podemos hacer nuestra... Nuestra fortaleza A ver Comprate dos pisos ¡Oh, my God! ¿Ya lo viste a Super Pro? Sí, sí, sí A ver, vamos a hablar con el sheriff A ver qué nos puede ofrecer Me gusta cómo hablan todos ¡Oh, my God! Me siento como un tonto Haberme gastado mi dinero en una AK M16 Me lo llevo Trae mira, trae mira por cuatro, ¿no? No sé, pero ya me la compré Sí, trae mira por cuatro Está a nivel Dios esa cosa, Plech ¡Oh, sí puedes apuntar! Te dije, te dije, te dije A ver, Plech, voltea Hola, welcome Bitches Oh, cheese, casetos Oh, my... Oye, estoy... Está un poco demasiado cerca de mi cara a eso Vamos, vamos calmando ¿No te vas a picar el ojo, ¿verdad? Sí, sí, sí Uh-oh, ya llegó Uh, esto va a estar easy peasy Aquí, sí Peligro bajo Pambal que se muera, ¿eh? Uy Sí, pambal que se muera, la verdad Yo quiero, yo quiero ver tu... Tu trenecito Yo viajo en primera clase Oh, my God Me siento como la realeza, ¿eh? La verdad Uy, ahí viene Perrotango sniper Oh, my God Cómo dispara esto Ya te vi, ya te vi Dispara ráfaga A ver Uh-la-la, señor francés Está bien porque puedes verlo desde lejos Está difícil apuntar, ¿eh? No baja tanta vida como creí Y ya se me acabaron las balas Voy con la escompeta Le estoy volando la cholla con la escompeta Sí Oh, my God Estoy recargando La escompeta es la... Uh-oh Tal vez me confié Casi me tira Wilco me tiró del segundo piso Por... 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 No sé cómo caí abajo Ya no tengo balas, por cierto Yo tampoco Tengo que... Estoy buscando Antes de que acabe este video, Pledge Tenemos que sobrevivir un viaje legendario En nivel extra difícil Ajálas Está bien Sí, sí, claro De que estaría pro Estaría pro A mí también me encantaría Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, Tilin Reviéntalo Voy a darle un escopetazo Ya se me acabaron las balas Se me acabaron las balas Voy, voy, voy No tengo miedo, no tengo miedo Ven para acá Traigo mi arma secundaria En la cholla, en la cholla Oh, my God Sí, está increíble, eh La escopeta, ¿verdad? Sí Revíntalo, revíntalo, Tilin Ya se va, ya se va ¡Ey! Pledge, ¿necesitas comprar una escopeta igual a la mía? Nos ponemos los dos con escopetas Vamos a ser los hermanos de las escopetas Y va a ser así Exactamente Justo eso En la cara La chollita del Eduardo Y no vas a ver ni qué le pego Me parece bien ¿Pero cuánto cuesta esta escopeta? Ahí es donde veo el problema No te preocupes Ahí viene el Eduardo Creo que es invencible el Eduardo ¡Au! Tal vez, eh ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡No, moriste! ¡Me sacó volando! ¡Te va a tocar, papa! ¡Era algo muy fácil! ¡Tilin! ¡Me sacó volando! ¡Oh, my God! ¡Está crazy! ¡Está crazy! ¡Eduardo, déjame en paz! ¡Oh, llegamos! ¡Trenes morados! ¡Mira, hay un dolingo, Wilco! ¡Oh, sí, cierto! ¡Con cabeza negra! ¡Oh, plechito, ven! Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Trenes morados ¿El que compraste era morado o era azul? No era azul Hay unos más pros todavía A ver ¡Uy! Este hombre sí se ve fancy, eh ¡Oh, sí, sí! Un vagón blindado de grado Lo quiero ¡Délmelo! ¡Oh, se ve pro, eh! Oye, aquí no ¿Un blindado de grado militar, plechito? Se ve, se ve, se ve nice Ya sé dónde voy a pasar mis días felices ¡Oh, my God! Mi vagón militar A ver, yo quiero ver eso antes, antes Está aquí al lado Ya, pero lo tengo que desbloquear Oye, me abres la puerta Para no tenerlo yo que desbloquear ¿Contraseña? A ver Cinco pesos Gracias Contraseña, cinco Me gusta la contraseña, eh ¡Oh, my God! El rico ¡Oh, espérate! ¿Puedes subir? ¡Oh, ya se llevó uno! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, monstruo! ¡Ah! ¡Me sacó volando! Al infinito y más allá ¿Yo sigo vivo? Tiene una torreta gigante arriba No, ok, ya me mató Hotel de ninguna parte ¡Alto! ¡Ok! Este va a ser el último, plechito Si sobrevivimos esto Lo hemos logrado Si fallamos Lo podemos hacer en el circo Y el arma pro Sí, venga Todo el entrenamiento Viene a esto, plechito Este es el momento En que probamos Que somos hombres Y no gallinas Que Eduardo El diputado de Eduardo No nos va a hacer nada, ¿ok? Ok, ok Tengo miedo, güey Ven para acá, ven para acá, ven para acá ¡Oh, ahí viene Eduardo! Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo El Eduardo a nivel dios Dispara cohetes No subas, no subas, no subas O sea, es miedoso, Tilín Es que te mata de un cohete Bueno, ya que lo dispare Me meto Plechito, no sabes Lo que estás diciendo Probablemente ¡No! Está disparando Va a disparar ¡Ah, corre Tilín! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡No, no subas! ¡No, Tilín! Casi me muero Viste que puedes abrir Viste que puedes abrir Esta puerta para abrir ¡Oh! Oh, my God Oye, es que... Oye, pero no se puede cerrar ¡Uops! ¡No! ¡Ahí viene, ahí viene! Yo lo reviento desde abajo Se me ha enojado ¡No! ¡Cuentes, cuentes, cuentes! Aguas, cúbranse ¡Órale! ¡Oh, my God! Me bajó, a mí también Me hizo mucho daño Oye, y eso que está... ¡Oh, my God! Me va a matar No, ya me mató ¡Me mató! ¡Es imposible! ¡Se supone que está blindado! Exploté ¿Ya fuiste? Ya, ya fui, ya fui, ya fui Ya fui, ya fui Se supone que está blindado el tren Blindado, pero para balas No para cohetes Tienes razón lo que dice Última, aunque sea modo fácil Tenemos que vencerlo Ya, demasiado, demasiado Voy a agarrar el Hollingsworth 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 ¡Oh, ese es el que te decía que tenía Es el Hollingsworth ¡Holy 120! Es el que tenía el Heisen Pero el Hollingsworth Hollingsworth A ver, a ver, plechito Este es el último viaje Nos tenemos que consagrar, ¿ok? Nos ha humillado una y otra vez El Eduardo Moderado Vamos a... Vamos a lanzarlo, sí Tienes un rifle de copitas Y una escopeta a nivel Dios Hollingsworth Oye, ¿sabes qué quiero intentar? No Trolear a alguien y empujarlo Quiero empujar a alguien por la borda, plech Si ese se sube, lo empujamos, ¿va? Ok, ok Ahí viene, ahí viene, ahí viene Dale, dale, en la cholla ¡Oh, 70 de daño, eh! Mi rifle de copitas ¡No me tires! Espérate, espérate Estoy intentando... ¡No! Lechito, tengo que agregarle emoción a ese ¡70 de daño! ¡Revíntalo, tilín! ¡Oh, my God! ¡Escopetazo en la cholla! ¡Muere! ¡Está en nada! ¡Mátenlo, matenlo! ¡Revíntalo, tilín! ¡Revíntalo, tilín! ¿Cómo sigue vivo? ¡Es para la ametralladora de arriba! ¡Lo explotamos! ¡Ey, me siento estafadísimo! ¿Lo explotamos? ¿Sí murió, no? ¿Sí? Se murió, sí, pero... ¡Jámenme, me filó! Ya me voy Ay, 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 ay Vamos calmando Vamos calmando Creo que ya lo vencimos, eh Eso es una estafa Lo vencimos Claramente lo vencimos Llegó a cero la vida Sí, porque no explotó de una manera increíble Sí, exacto Para sentirme bien conmigo mismo. Creo que sí lo vencimos, Pledge. Ya literal, ya no está regresando. O sea, ya fue en mi mente. Quiero pensar que... ¡Ahí viene! ¡Revienta a Lutilín! ¡Au! ¡Au! ¡Oh, my God! Está... ¡Au! ¡Ya me mató! ¡Me mató! ¡No, Wiko! ¡Estoy muerto!